Ya, 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 ya. ¡Vamos, vamos! Esta canción se llama En el Barrio. En cuartier. Del barrio. Susamba Los yucas Salman Lemán Justa ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! 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 Conturo Fallemos! ¡Suscríbete al canal! En el barrio te están llamando 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 Cuando pienso en mi barrio veo las calles de tierra Escucho los bregones los domingos en la feria Silencio en la cuadra a la hora de la cierta Yo en mi cuarto escuchando a Roberto en esta madre Esperando a que me tenga hoy en la tarde Y salir con mis amigos después a la calle A expresar con los tambores lo que se lleva en la sangre En la tradición que se tramita en las esquinas de mi barrio El verdulero, la vecina y hasta el doctor Todos se juntan cuando son al ritmo del tambor El barrio me está llamando aquí voy yo Y aunque te digan que este barrio es peligroso Y que no pases por aquí si ya anocheció Y que si pasas por la esquina ten cuidado Porque pueden asaltarte Y que esta zona ya está llena de malas Y que este barrio ya no es lo que era antes Hasta el trocatiroteo son costalles La costa ya se piso tan lenta Muchos chavacos jugando de batón Que le gusta ganar dinero fácil y sin sudor Se juegan día a día la muerte en la prisión Son los hijos de Babilón Y los marginan, los discriminan En muchos barrios de América y de Suiza Hay cosas buenas, hay cosas malas Hay mucha gente que está honrada que trabaja Hay muchos talentos que nacen en el gretón Uno salen adelante, para otro no sustento La cosa está difícil, te lo digo, no te miento Y con toda la vida, día a día van aumentos El barrio se llama, salida de la cama Habla de la barra y vira por la ventana Deja que entre fotos por la mañana Desparate para esta vida cotidiana Porque en mi barrio se pierde o se gana En el barrio te están llamando 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 Ahí lo llaman a Maxiñones Quiricura, Santiago de Chile Lo que está mejor ¡No! ¡No! En el barrio te están llamando En el barrio te están llamando Ya comenzó la mejenga en el barrio Gritos de las mamás a los Willard llamando En el barrio te están llamando En el barrio te están llamando Recuerdo el barrio con calle de tierra Recuerdo los breones los domingo en la feria En el barrio te están llamando Este es mi barrio que me vio crecer Por más lejos que yo me vaya siempre voy a volver En el barrio te están llamando Recuerdo el barrio, recuerdo los compas Recuerdo los domingo en la que trajo la compra En el barrio te están llamando En el barrio te están llamando Te están llamando Ven, 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 te están llamando Voy pregonando Ven, mi barrio recordando Ven, a los compas que se fueron Ven, los que no van a volver Ven, ay mi barrio de ayer Ven, ay mi barrio de ayer Ven, sandalen Ven, suri Ven, pintatura Ven, ven Ven, moncho Ven, montevideo Ven, san jose Ven, buenos aires Ven, kilicura Ven, colombia Ven, suiza Ven, venga Ven, está mejor Ven, te están llamando Ven, te están llamando Ven, te están llamando Ven, te están llamando Ven, voy pregonando Ven, mi barrio recordando Ven, a los compas que se fueron Ven, los que no van a volver Ven, ay mi barrio de ayer Ven, a pele, pele, pele Ven, tu samba Música Música Sing it! Música 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 ¡Susamba! ¡Los yucas! ¡Talme! ¡Leve! ¡Desta! ¡Los yucas!